El sábado nueve de agosto de Nenín, venezolanos en Inglaterra, presenta la megarrumba de verano dos mil ocho. Hasta que salga la luna. Ponte tu pinta playera y ven con tus panas a disfrutar del verano con ambiente venezolano. Música al estilo de las rumbas en Venezuela. Comida típica venezolana. Y como en todas nuestras fiestas, estará presente el Ron Santa Teresa. Ahora de venta en las tiendas Tesco. Anótalo. Sábado nueve de agosto desde las nueve de la noche hasta a las cuatro de la mañana. Toda la noche haciéndote feliz. ¡Wow! Yo quiero estar toda la noche. En la rueda, al lado de Tower of London, estación de metro Tower Hill. La rumba de verano de Benenín. No te la pierdas. 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 No te la pierdas